Queremos recordarte lo que nos pasó en veinticinco años de historia Mucho trabajo, espero, por la educación, juntos hasta alcanzar la gloria Instituto Juan Bosco, licenciada por el MINEDUR Instituto Juan Bosco, es el mejor de la región Instituto Juan Bosco, licenciada por el MINEDUR Instituto Juan Bosco, es el mejor de la región Administración de los urbacarios, contabilidad, sistemas y secretaria Instituto Juan Bosco Instituto Juan Bosco Instituto Juan Bosco